¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con 35 años, Aritz Aduiz se convierte en el viejo nuevo 9 de España. Lo acaba de confirmar Vicente del Bosque. Enseguida, la lista para la Euro. ¿Tú por qué no le dejas a tu coche a Fernando? Fernando Alonso según Celo y Juan, el monólogo al completo hoy en Tiempo Extra. Yo creí que un monoplasa era un chimpancé comprando en el... Buenas tardes. Y hoy va a entrar en escena y va a dejar ese panorama que están viendo lluvias durante varias jornadas. Hoy les vamos a contar con todo detalle ese tiempo aquí, en Tiempo Extra. Y hoy, nuestra noticia extra del medio ambiente la protagoniza un gigante del mar. Del mar y también de algunos parques. Hasta ahora. Porque la empresa que tiene el mayor número de orcas en cautividad, anuncia que ya no criará más orcas en cautividad. Ni habrá más espectáculos con orcas. La compañía internacional SeaWorld cede a la presión de las asociaciones que rechazan la cría de estos animales fuera de su entorno natural. Y el entorno natural del baloncesto andaluz, que sepáis que está en la máxima categoría del básquet europeo. Unicaja. Se juega Europa esta noche. Y nos trae la última hora Juan Carlos Tirado. El Unicaja jugará hoy su partido número 300 en la Euroliga y puede que sea el penúltimo que dispute en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga. Y es que tras 16 años compitiendo en la máxima competición europea, puede que este sea el último año si no se producen cambios en la próxima campaña. El conjunto entrenado por Joan Plaza buscará hoy una victoria ante la Estrella Roja para refrendar la mejoría exhibida en las últimas semanas. Y anoche se jugó en esta Champions del Baloncesto en la Euroliga el clásico del baloncesto español, que no quisieron perderse Marc Bartra y Gerard Piqué. Victoria del Barça sobre el Real Madrid por 72 a 65 en un partido en el que los blancos remontaron 25 puntos, después de un comienzo nefasto. Sin embargo, en el último cuarto, emergió un gran Barcelona sostenido por Dorsey para llevarse la victoria final y asegurarse casi un puesto ya en los cuartos de final. Y el francés, René, la Dilemi, campeón olímpico de Pértiga, se alza con el oro en los mundiales de pista cubierta en Portland, Estados Unidos, con una exhibición que refuerza su condición de favorito para repetir el título en los Juegos de Río. Seis metros y dos centímetros e intentó un nuevo salto de seis metros y diecisiete centímetros, pero no le hizo falta para ser el mejor del mundo en pista cubierta. Pues enhorabuena y saltando, nos vamos al fútbol, a la Champions. La hora de los campeones, Carlos Marchena, campeón del mundo, campeón de Europa, futbolista del Sevilla, del Valencia, del Villarreal, lo digo porque todos esos equipos tienen protagonismo en la jornada de hoy y en nuestro tiempo extra. Vamos a arrancar, antes de nada, con la Champions. Ya tenemos los emparejamientos y ha habido... Bueno, muchos apostaban a que iba a haber cruce español, pues lo ha habido, ¿eh? Lo ha habido. Atención porque el Barça se va a enfrentar al Atlético de Madrid. La ida, cinco y seis de abril, la vuelta doce y trece para los emparejamientos del Barça y el Atlético y del Wolfsburgo y el Real Madrid. El día cinco, en el Camp Nou, el partido entre el Barcelona y el Atlético. Y el día seis, primero en Alemania, el partido entre el Wolfsburgo y el Real Madrid. La vuelta, Real Madrid-Volsburgo, martes doce. Y el miércoles trece, un día después, el partido en el Calderón entre el Atlético y el FC Barcelona. Bueno, tenemos un partidazo, podría ser para muchos una final anticipada, dado el gran momento del Atlético de Madrid. Para ti, yo casi sé la respuesta, pero con Simeone nunca se sabe. ¿Quién es el favorito entre el Barça y el conjunto madrileño? Bueno, creo que claramente es la cruz de este sorteo. Ninguno de los dos querían verse ahora mismo enfrentado, pero le ha tocado. Y favoritos, creo que no hay un favorito, claro, el Barcelona sí que es verdad que está en un momento formidable, pero Atlético de Madrid, con el carácter que le imprime Simeone, siempre es temible. Eso te iba a preguntar, porque, Carlos, ¿cuáles son las armas para batir al FC Barcelona, al actual campeón además de la competición, sabiendo además cuáles son las características del Atlético de Madrid? Es decir, ¿cómo se puede sobreponer a la condición de favorito del Barça el equipo colchonero? Bueno, creo que va a ser un partido muy igualado, pero sobre todo van a tener muy en cuenta los goles en campo contrario. Así que el Barcelona tendrá que tener mucho cuidado con los goles que se marquen en el campo del Atlético de Madrid, con los goles que se marquen en su estadio. Creo que hay que apostar a una eliminatoria muy igualada, muy disputada y que vamos a disfrutar mucho. Y otro emparejamiento. Hay quien decía, con mucho color culé en las venas, que el sorteo lo hacían los niños de San Ilefonso. No sé si eso es bueno o malo, para la suerte. El caso es que al Madrid, ¿podemos decir que le ha tocado la cenicienta del grupo? Digamos que sí. Hay que tener un respeto a todos los equipos, cuando llegan hay que respetarlos, pero evidentemente a priori la cenicienta del grupo le ha tocado a este Real Madrid. ¿Qué podemos destacar del equipo alemán? Si hay algo reseñable. Bueno, creo que es un equipo que intenta jugar bien, un equipo que tiene muy buenos jugadores arriba, sobre todo muy rápido y que evidentemente va a soñar por eliminar a un grande como es el Real Madrid. Ahí está claro que el Madrid tiene que asumir el papel de favorito, que a lo mejor, y lo sabe bien un futbolista tan experimentado como Carlos Marchena, ¿eso es lo único que le puede pesar, el exceso de confianza? Sí, ese exceso de confianza, esa ilusión del rival, ese optimismo y ese sueño de que el Real Madrid no está a la misma altura. Eso es lo único que puede dejar Madrid fuera de esta Champions. El Wolfsburgo es el actual campeón de la Copa de Alemania, viene de eliminar en octavos al Gante de Bélgica, pero en la fase de grupos fue el campeón y dejó fuera al Manchester United. No tiene jugadores de gran renombre internacional, aunque de ahí salió, por ejemplo, con destino al Manchester City, por una auténtica millonada, el belga De Bruyne. O sea que, en fin, estamos hablando de un equipo que está por méritos propios en esta fase determinante de la competición y a ver qué resultado da frente a Madrid. Sí, vamos a ver. Evidentemente, como he dicho anteriormente, respeto, mucho respeto antes de la eliminatoria, pero todo debe de aparentar de que el Madrid es el cara favorito. Para que lo tengamos claro, aquí está el cruce de Liga de Campeones de los cuartos de final. Wolfsburgo, Real Madrid, Bayern de Múnich, el equipo de Guardiola contra el Benfica también y sobre todo después de la última marchada ante la Juventus, el Bayern ha reafirmado así que hacía falta su condición de favorito, de candidato a lo máximo en la Liga de Campeones. Barcelona, Atlético de Madrid, que es el otro cruce de esta eliminatoria y el Paris Saint-Germain frente al Manchester City, otro partidazo también que trae esta edición de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Insisto, la ida, el día 5, Barça Atlético de Madrid, el miércoles 6, Wolfsburgo-Real Madrid, la vuelta, Real Madrid-Volsburgo, el día 12 y miércoles, Atlético de Madrid-Barcelona, día 13. Y más sorpresas, hoy Tiempo Extra viene con todo muy fresco, todas las noticias de última hora y esta es la razón de ser de este programa. Ah, que no nos conocías, pues sí, el deporte ahora en Canal Sur a la una y media de la tarde. Te contamos, acabamos de conocer el rival del Sevilla en los cuartos de final de la Europa League. es de casa, el Athletic Club de Bilbao. La ida se jugará en el nuevo San Mamés y el Sevilla accede a esta fase después de pasearse anoche ante el campeón de la Liga Suiza, al que derrotó por 3 a 0. Vamos a conocer lo que tienen que decir al final de esta exhibición protagonistas del equipo sevillista que se impuso al Basileo. Sabemos perfectamente que al final de este camino hay una cosa bonita, tenemos experiencia para hacerle como dos últimos años y vamos a intentar. Estar en marzo en las tres competiciones con las ilusiones y las oportunidades abiertas pues creo que es lo más bonito. El Sevilla volverá a jugar en casa en Europa un jueves de feria y eso parece en palabras mayores cuando está en su salsa, en su competición favorita. Para ello le bastó ser el de siempre cuando está el calor de los suyos. Varios ocasiones hasta que en 10 minutos se resolvió todo y empezando a balón parado con Reyes sacando un córner y Ramí rematando de forma acrobática para que el balón acabara mansamente en la red de Basilea. En el fútbol el resultado lo marca todo y se recordará el 3 a 0 final pero no deberá quedar en el olvido el paradón que casi inmediatamente hace David Soria en un remate de cabeza de Lan. Y mientras en Canal Sur veíamos anoche 65 minutos fueron 75 pero segundos los que transcurrieron exactamente entre los dos goles de Gameiro que dejaron una segunda parte en la que el Sevilla pudo dedicarse a pensar en el sorteo de este mediodía en el Madrid el domingo. Una gran jugada de Reyes le dejó en bandeja el 2 a 0 a los 43 minutos y 22 segundos. Un pase de Corondelli y dos remates al larguero le dieron el tercero a los 44 minutos 37 segundos. Pues el rival del Sevilla en los cuartos de final de la Europa League va a ser un equipo español insistimos el Atleti Club de Bilbao que anoche eliminaba al Valencia. Sí, a pesar de que el conjunto valenciano marcó hasta en dos ocasiones se puso por delante y lo vemos con dos goles el primero de Santimina que enseguida veremos. Al final el tanto marcado por Aduris supuso la clasificación para el conjunto vasco. Por cierto el tiro de un ex sevillista de Negredo que lo repele Herrerín pero Santimina marca el 1 a 0 para tu ex equipo para el Valencia. Carlos, ¿cómo viste el partido? A toda la temporada a esta carta pero bueno yo creo que pagó ese gol que le marcaron en Bilbao y ante un gran partido bueno le pesó y evidentemente perdió. En el 38 iba ganando 2 a 0 el Valencia con ese tanto de Santos a centro de Gallá pero lo que son las cosas lo que es el fútbol en definitiva vale el tópico al final el partido se hizo muy largo minutos 74 y cómo no de nuevo a Turiz después del pase de Raúl García establece por cierto qué detallito más espectacular con el tacón el definitivo 2 a 1 tuvo ocasión también al Cácer pero ya demasiado tarde y lo que estamos viendo también son imágenes de otro ex equipo de Carlos Marchena del Villarreal que igualó a 0 con el Leverkusen y esto le ha hecho el resultado de la ida. Sí un buen resultado que saca aquí y bueno también tenía que hacerlo bueno allí yo creo que una buena noticia que Acejo volviera hizo paradas muy buenas y una gran alegría para el Villarreal también. En el Madrigal 2 a 0 y en la vuelta empate a 0 así que se clasifica el Villarreal que se enfrentará al Spartak de Praga y por cierto las fechas del emparejamiento del Sevilla atención el día 7 la ida en Bilbao en San Mamés la vuelta el 14 en el Sánchez Pijuá y falta en 115 días Andalucía para la final recordando como no la última que nos hizo soñar a todos y que nos hizo celebrar por ejemplo este golazo ¿lo recuerdas Carlos? Seguía y seguía y seguía corriendo seguía corriendo y la verdad que me he llevado a lo más alto de Europa Espectacular aquella fecha y por qué no repetirlo aunque nadie lo ha conseguido hasta ahora nadie ha logrado ganar por tres veces de forma consecutiva digo la Eurocopa y España es el favorito para conseguirlo y hay novedades acabamos de conocer la lista de Vicente del Bosque que estuvo aquí el lunes que ya nos avanzó algo de lo que nos va a confirmar ahora mismo en directo quien tiene la información desde Madrid Jerónimo Alonso buenas tardes cuéntanos ¿cuál es la gran novedad de España? Pues la gran novedad podríamos decir que son dos pero la que todo el mundo estaba esperando la presencia de Aritz Aduriz acabamos de ver ese gol que marcó ayer al Valencia y bueno pues ha derribado con eso con goles la puerta de la selección española pero no es la única porque también se cuela en la lista por cierto de 25 jugadores esta es la última lista que va a dar Vicente del Bosque antes de la definitiva de los elegidos de los 23 que irán a Francia también se cuela Sergi Roberto por lo tanto Aduriz con 35 años y Sergi Roberto joven jugador pero que está teniendo muchos minutos también con el Barça y haciéndolo muy bien en el Barça son las dos grandes novedades en esta lista insisto de 25 jugadores que ha dado Vicente del Bosque para los dos partidos amistosos frente a Italia y frente a Rumanía de la semana que viene es la penúltima lista pero se va a parecer mucho por lo que nos decía el míster la que estáis viendo en Canal Sur hace cuatro días aquí en Tiempo Extra y por cierto hay noticia de última hora se cae Iniesta ¿qué ha pasado? Jero Sí se caen Iniesta y Diego Costa los dos jugadores se caen por problemas físicos ha matizado el seleccionador que habló ayer con Andrés Iniesta que tiene unas pequeñas molestias que no sabe si va a poder o no jugar con el Barça este fin de semana pero que bueno que eran dos partidos amistosos y que Andrés Iniesta hay que cuidarle pero que nadie se lleve a engaños que Iniesta es un valor fijo en la selección nacional y si no hay ningún problema físico estará seguro entre los 23 elegidos que irán a Francia el asunto de Diego Costa también ha matizado el seleccionador que es por unos problemas físicos que le han forzado en partidos importantes en el Chelsea y que por tanto al no verle al 100% no hay castigo no hay ningún problema extradeportivo pese a los últimos comportamientos de Diego Costa a los que por cierto el Bosque ha quitado importancia aunque ha dicho que a él le gusta que todos los jugadores que vengan a la Roja se porten bien Atención que enseguida hablamos de los andaluces pero antes Carlos Marchena tema Costa te crees 100% al míster no te queda otra aquí el lunes matizaba con Aduriz seguridad plena va a venir eso es lo que venía a decir no lo explicitaba porque no era el momento pero en el caso de Costa dijo ha estado muy bien hasta ahora si creo que Aduriz es un fijo por la temporada que está haciendo Diego Costa creo que el seleccionador le tiene mucho cariño creo que le debe a él haber apostado por España pero no atraviesa su mejor momento así que habrá que esperar como termina la temporada como terminan todos y bueno lista, lista definitiva no veo yo esta lista había una película que decía los blancos la saben meter pues con 35 años también la saben meter 35 años tiene Aduriz máximo goleador del fútbol español andaluces que hay bastante representación Ongero cuéntanos tenemos cuatro en la lista los absolutamente habituales Sergio Ramos Isco también el portero de Sevilla Sergio Rico ha entrado finalmente Nolito también que es un valor seguro para Vicente del Bosque a pesar de que sale de una lesión de que no está jugando al grandísimo nivel que tenía por ejemplo a principio de temporada pero Nolito está también tenemos esos cuatro andaluces en la selección absoluta algunos también en la selección sub-21 caso de Dani Ceballos y gran novedad ojo Pablo Fornals el jovencísimo valor salido de la cantera del Málaga se cuela también en la lista de la sub-21 para un partido importante Pablo Fornals del Málaga se cuela en la lista de la sub-21 para ese partido frente a Croacia valedero para la clasificación para la Eurocopa Gracias Jero quiero escuchar al seleccionador nacional que ha estado con los compañeros de los medios de comunicación y con tiempo extra canalsura hace unos instantes hombre nos ha costado porque entre otras cosas desde cuando nos jugamos desde noviembre desde noviembre entonces claro todos los fines de semana y no lo lleva la selección claro no lo podemos llevar porque no había convocatoria desde noviembre hasta esta fecha no hemos podido hacerlo él viene por aclamación popular hay que decirlo pero también porque ha hecho méritos para estar bueno pues vamos ahora con el resumen de lo último último que nos llega de la jornada de liga que viene cargadísima para el fútbol andaluz no en vano tenemos un partido entre equipos de nuestra tierra Ángela Cien buenas tardes hola Fernando y además también ya mirando a los cielos y a la semana santa nos lo contarán a Cristina porque el Betis ha realizado esta mañana la tradicional ofrenda al Cristo de la misión que sale desde la cercana parroquia de San Antonio María Claret mañana en el Villamarín se juega un emocionante Betis Málaga a las 15 de la noche ya han dado la lista de convocados los dos entrenadores en la de Juan Merino las novedades son Cadir y Vargas habrá cambios en el once en el Málaga ya contaba Jero Alonso que Pablo Fornal ha sido convocado por la sub-21 pero en la convocatoria para mañana la noticia es el regreso del delantero croata Duye Chop ambos equipos ven este duelo andaluz como la oportunidad para respirar por fin tranquilos lejos del peligro esta noche se abre la jornada con el Getafe Eibar si los madrileños puntúan el Granada volvería a la zona de descenso pero saldrá de ella mañana ganando al Rayo Vallecano en los Cármenes José González ha podido contar con todos los jugadores que han tenido molestias a lo largo de la semana la anécdota de la sesión es que el entrenador ha pedido a los periodistas que se marcharan a la media hora en principio no era puerta cerrada pero el técnico del Granada ha querido preparar sin testigo la estrategia para sorprender y ganar a su colega Paco Gémez hay un partido para el que se ha colgado ya el no hay billetes en Andalucía el recreativo de Huelva hizo un llamamiento desesperado a la afición onubense el último partido del decano alertaban los empleados del club en un comunicado oficial 15.000 seguidores han hecho cola en las taquillas del nuevo colombino que mañana ante el filial del Granada presentará un ambiente propio de un partido de primera división mensaje alto y claro de la afición del recre al dueño del club Pablo Comas para que abandone la entidad más antigua de España antes de provocar su desaparición gracias Ángel ya arranca la temporada de Fórmula 1 ya está en marcha ya se ha comenzado a disputar bajo la lluvia por cierto los primeros entrenamientos del Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne y no le ha ido mal a sus españoles Fernando Alonso ha acabado séptimo y mejor aún Carlos Sainz que ha marcado el quinto mejor tiempo ¿cómo le irá a Alonso esta temporada? la visión personalísima de Celo y de Juan sobre Fernando Alonso en tiempo extra ahora enseño tú por qué no le dejas a tu coche a Fernando Alonso que estoy harto de decírtelo ese pobre hombre en la Fórmula 1 no levanta cabeza y es que no puede levantar cabeza porque él es de poco para el coche y ese coche está muy bajito y no verás en el Renault 7 tuyo iría más rápido porque iría sentado más harto y bebeón y además tú tienes un cojíncito para las alborranas y eso lo levanta ¿sí? no me mire así de esta manera me da un montón de pena de ese chabaguá y mira que yo entiendo poco de eso de las carreras de coche porque yo creía que un monoplasa era un chimpancé comprando en el mercado ¿eh? de todas formas tú no has visto cómo va ese chabaguá por el circuito pobre infeliz que el otro día lo adelantó una viejecita con un andador yo creo que están perdiendo dinero no enganchándole detrás una vagoneta llena de turistas porque podía ser como el bus turístico de verdad es que es horroroso igualito que Jorge Lorenzo ese Juan el de las motos ese sí que corre ¿eh? que la han llamado allá para cuando se retire trabajar de de las motos ese que reparte el telepizza de lo ligero que va ¿eh? pero vamos te voy a decir una cosa Juan ahora en serio tú sí que tienes que tú cuando yo me tomo una copita te llamo y tú estás ahí para llevarme ¿eh? que te pierdo una jarta Juan de todas formas te voy a decir una cosa yo creo que están siendo torpes con Fernando Alonso no me digas tú que no podían aprovechar y llamarlo para hacer la campaña de la dirección general de tráfico para que la gente no corra no coge ni una Juan Salud y Juan el genio aquí cada día le tenemos que poner una sonrisa también al tiempo porque madre mía Ana ¿cómo viene la previsión? Pues sí la verdad Fernando que según nos vamos acercando las modelizaciones van concretando más y los primeros días de la semana grande de aquí a Andalucía pues van a ser de lluvias por el paso además de varios frentes no solamente es esa borrasca atlántica una esperanza de mejoría a partir del miércoles pero todavía es pronto vamos a analizar la jornada de hoy vamos a empezar que es operación salida efectivamente operación salida tarde de viernes de dolores va a ser ya de precipitaciones empezará a llover 7, 8 de la tarde fíjate como en el mapa están viendo de toda Andalucía lluvias más probables por el tercio occidental y también llegarán a Sierra Morena en Sierra de Grazalema hoy de momento poca cosa llegada mañana de un nuevo frente mañana sábado de pasión este es el panorama que van a ver en toda Andalucía fíjate una banda de nubes bastante activas eso que significa que van a dejar chubascos van a ser en general débiles por el oeste más intensos y con tormentas hacia el norte y en zonas de montaña ¿vale? esas tormentas serán más probables en zonas altas y se van a librar de esas precipitaciones mañana de momento la provincia de Almería ¿vale? el mercurio en la jornada de mañana va a bajar y se notará un ambiente algo más fresquito en general y llegará el domingo de Ramos efectivamente y además esa borraja viene con aire frío así que vamos a notar unas temperaturas más fresquitas fíjate que la jornada del domingo de Ramos la hemos dividido en dos secciones la mañana va a ser una mañana tranquila esa va a ser la tónica general apuntan los modelos a la llegada de esa depresión a partir del mediodía por la mañana es muy probable que empiece a llover como estamos viendo por el tercio más occidental y en el resto predominen las nubes con claros pero llegada la tarde otra masa de nubes hará que no nos libremos de los chubascos sobre todo en el tercio efectivamente en toda la mitad occidental caerán esos chubascos pero fíjate que la tarde del domingo de Ramos va a ser una tarde complicada porque lo mismo empezará a llover y estará durante 30 minutos 40 minutos de un modo intenso pero luego vamos a ver momentos de claro eso va a crear cierta incertidumbre luego vendrán más precipitaciones son esos espacios entre una masa de nubes y otra esta es la jornada del domingo de Ramos esta es la tarde eso es que hay muchísimos andaluces pendientes por las salidas profesionales estoy sonando que la parte más oriental se libre puede tener la posibilidad de que caiga algo pero muy poquita cosa realmente la cualidad de lluvia Jaén-Granada-Mería es menor es menor date cuenta que la borrasca se sitúa en frente de Portugal y nos va a meter todos esos frentes por el suroeste el Golfo de Cádiz cosa que lo que se traduce en que esas lluvias van a descargar en Huelva, Sevilla, Cádiz efectivamente y Córdoba y vamos a avanzar algo más nos vamos a ir a la jornada del lunes santo y de nuevo la llegada de otro frente que nos envía esa borrasca atlántica nos va a dejar un panorama de incertidumbres viene cierto que dejarán chubascos sobre todo en el tercio occidental de nuevo y por la tarde las lluvias ya el lunes santo si es verdad como estamos viendo en el mapa que irán extendiéndose por el resto de Andalucía así que la verdad es que yo me siento enséñame ella se siente culpable me siento un poco mal por el tiempo pero bueno enséñame fotos eso vamos a definirnos con algo muy bonito mira preciosa y espectacular imagen no me digas que no desde la sierra de Grazalema que nos enviaba Felipe Sánchez ese tímido sol intentando salir entre ya muchas nubes que también se dejaban ver en Yunquera en Málaga y hoy nos vamos con esta otra imagen maravillosa de Rubite en Granada ves esa costa tropical ofreciendo un panorama pues ya un tanto nuboso sigan atentos aquí a los servicios meteorológicos de Canal Sur y vamos con un histórico del deporte en los momentos extra históricos de Manuel González hoy un 12 más 1 extra hasta el lunes Andalucía Trisca y decafobia pánico al número 13 por eso Ángel Nieto tiene 12 más 1 títulos del mundo del mundo se subió al podio por primera vez en 1965 en Sevilla en un campeonato de España de 125 en 1969 ganó sus primeros grandes premios y su primer campeonato del mundo en 50 centímetros cúbicos categoría en la que conquistó 6 7 en 125 con él empezó este deporte de España y con él otros muchos campeones del mundo una